Esto no es lo que tendría que haber pasado. No. No, no, no. No, no. No sé si es que me estoy perdiendo algo. No sé si es que me estoy perdiendo algo. No. 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 ¿Se puede esperar? Porque creo que me falta otro. Y no quiero tener que repetir todo esto. De hecho me voy a ir a mear. Ahora vuelvo. De hecho me voy a ir a mear. De hecho me voy a ir a mear. De hecho me voy a ir a mear. Pero con tres. Vale. ¡Ven acá! La madre que lo parió. ¡Vale! ¡Ok! Charles, nunca he visto al Dr. Sechenov con una pulsera. ¿Su conector alfa es distinto? Vaya que sí. Es un dispositivo único, cuya forma y ubicación es uno de los secretos mejor guardados del Dr. Sechenov. Entonces el conector alfa estará muy bien protegido. ¿Quién lo vigila, Argentum? Confiar el conector a humanos sería muy arriesgado. Lo custodian las guardaespaldas del Dr. Sechenov. ¿Te refieres a las gemelas bailarinas? ¿Cómo se mueven? ¿Son tan gráciles y elegantes? Vale. Ahí va la pierna. Hazlo de la autorreparación. Buena tecnología. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Menos mal. ¡Hostia! No Eso pensaba yo Que guapo estaría que me dieses Algo Lo que fuera Nuevo análisis Módulo Extremidad Brazo derecho Encontrado Ubicación Planta de Babilof Transmisión interrumpida Información incompleta ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar el módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte ¿Hay alguna clase de interferencia en esta planta? Entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas O la presencia de un objeto grande y oblongo ¿Un objeto grande y oblongo? Qué raro Eh Ah, que hay otro Vale, hay que moverlo a dos Anda Si aquí hay un chisme grande del carajo Y un montón de hijoputillas ¿Por qué no podemos hacer? Vamos a ver Vale, vamos a ver 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 Vale. Vale, no hay más, ¿no? ¡Niep! ¿En serio? ¡No! ¡Oye! ¡Ole! ¡Oh, no! ¡Hostia puta, Charles! ¡Ese es el proceso que he activado! ¿A dónde? ¡Oye, oye! ¿Pero qué coño haces, joder? ¡Ah! Bueno Vale ¡Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata! ¡Ha estado cerca! Mira lo que sea, tengo el brazo Parece el derecho Vamos a buscar el resto ¡Vamos! hay uno de los que disparan vale vale por qué 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 Joder. Vale. ¿Quién quería igualdad total, pero cambió de opinión por las tramas de Molotov? Tal vez, camarada mayor. ¿Cómo que tal vez? El motor se llenó que quería igualdad para todos, ¿eh? ¿Dónde está el puto botón? No sentí que el Conectur Alpha existía desde el principio. ¡Vamos! Va a morir. No tengo balas ya de nada, tío. Me tuve que decir, ¿y está en la dificultad normal? No. No. No.